Bueno, con el furor causado por el estreno de la película de Barbie, si se dice así, Barbie, es bueno recordar la historia de esta pequeña muñeca y cómo ha impactado en la cultura pop en todo el mundo. Tenemos información preparada. El 9 de marzo de 1959 que Mattel presentó una muñeca llamada Barbara Middleston Roberts, que posteriormente sólo sería conocida como Barbie. Esta fue creada por Ruth Handler, quien le puso el nombre de su hija Barbara. La mujer era esposa de uno de los fundadores de la empresa. La muñeca está inspirada en otra que se llamaba Bill Lilly, de origen alemán, la cual tenía un cómic y su propia figura, pero era vendida sólo para hombres, pues se supone que tenía la imagen perfecta para ellos, además de una personalidad ambiciosa y descarada. La creadora de Barbie se dio cuenta de que la muñeca era famosa entre las niñas, quien le daban un rol adulto y disfrutaban cambiarle la ropa. Al regresar a Estados Unidos, Mattel compró los derechos de Lilly y se creó Barbie, con una personalidad adolescente. Además, también se hizo famosa la frase, tú puedes ser lo que quieras ser. Desde entonces Barbie no sólo ha sido una muñeca, sino que ha generado un imperio de productos relacionados, pues con el tiempo comenzó a aparecer con distintas ocupaciones y carreras. Pero Barbie también ha sido criticada por los estándares de belleza, con una figura muy delgada, una cintura diminuta, caderas anchas y cabello rubio, lo que generó inseguridades en quienes la jugaban. Después de la caída de ventas en 2015, la muñeca se reinventó, sobre todo para adaptarse a las nuevas generaciones. Con ello entró la colección fashionista en la que se crearon muñecas de color, con vitíligo, de otras nacionalidades, sobrepeso o síndrome de Down, entre otras características. En el mundo, la empresa estima que vende una muñeca cada tres minutos, y en 2022 remontó sus ganancias al obtener 1.600 millones de dólares. En el caso de México, Barbie llegó en 1970, y a la fecha es la más vendida en el país, donde factura 58 millones de dólares anuales. Eso sin contar lo que genera con las licencias para ropa, mochilas, calzado, artículos escolares, entre otros muchos otros. Así es como ha sido el crecimiento de la famosa muñeca que con su película ha vuelto a destacar como un clásico ícono de la cultura pop. Telediario Ciudad de México